¿Qué es el ritmo de Panamá? Todo tiene ritmo en la vida, todo, absolutamente todo. Las cosas melódicas están sujetas a un ritmo. Bum, 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 hasta la persona que no sepa bailar se mueve. La gente aquí en Panamá, hasta el que no sabe, sabe. Esto es una pasión y pues la pasión es prácticamente el 90%. La voluntad de hacer la cosa bien es el 90% del trabajo y de ahí pues práctica y práctica. Yo pienso que este trabajo tuyo va a ser como una especie de espejo de lo que es la música de Panamá y que va a reflejar nuestra identidad musical. Aquí hay una especie de esencia que nos viene de la cultura, del ambiente nuestro que es tan rico y tan policrómico, tan polifacético. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!